La familia es lo primero La lealtad no se cambia ni por puta ni dinero El respeto es lo primero Segundo en contra de la ley Todo lo que quiero Más dinero, más problema No juegues con fuego si sabes que te quema Me hagan el barrio de contra del sistema Morir de pie, ese es el lema Más dinero, más problema No juegues con fuego si sabes que te quema Me hagan el barrio de contra del sistema Morir de pie, ese es el lema Me, 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 me cría con los chacanes Y los bandidos El chico no gustó los prohibidos El disparo en sus nidos Al ser la vida me la digo Aunque no canto igual lo consigo Metido en el estudio mientras fuera lo lío La vida pega dura pero yo me le río Y libro de payo con todo lo que he vivido Y libro de payo con todo lo que he vivido Y ya no conoces Si en todos los barrios más bajos suenan las voces Si jodés con lo mío, esto que te desconoce Acá no compramos con filé, no busquen voces No busquen voces Si sabes que no llegaría se me acerque a tirar la mala al pibe Coro no Con un flow cabrón el barrio me adotó Matando la vida y ahora sueno como suena la glombo La villa puro mambo, botamos que yo de menor Soy la para, no me venga con tu pinta rara Hombre no me quiere, no me hace la ropa cara Lo mío de Gucci o Prada Del barrio lo manate, puro fugitivo Nos cruzimos pa' la música Estoy buscando el efectivo en la baja en este video Fui que no ando conmigo Te invitas pa' la calle, te invitas pa' los antiguos Salí pero más problemas, no habiles giles que después se te dan vueltas Frota libertad no te ocupa y condena Nosotros seguimos donde la papa quema Nosotros somos los que las polios manejan Nos filamos de la escena cuando suena la sirena Que los restos de vivos también se reflejan Porque más de una tibia aquí de menos da la teja Se lo amara nunca muere Acá se muere que con la gorra coopere Regala tal amor que no se mantiene He negado maldito, vete a pijeles El chiquitito de la calle a lo maldito Demostrarle lo que soy, hay ningún lo que necesito Redisivando bajito Porque más dinero trae más problemas Y la caseta te quema